Oficiales militares de Ucrania advirtieron que Rusia ya tiene cientos de aviones y helicópteros de combate y miles de tanques, listos para una nueva ola de ataques en los próximos días. Se estima que Rusia está preparando una fuerza masiva de 1.800 tanques, 3.950 vehículos blindados, 810 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y 400 aviones de combate listos para una gran ofensiva en el Donbass y Crimea, al este de Ucrania. Mientras tanto, se informa que Ucrania está lista para utilizar misiles británicos de largo alcance para atacar Crimea. Fuentes de defensa dijeron que Kiev está preparada para usar los misiles para atacar Crimea, la península anexada por Rusia hace nueve años. Se entiende que las conversaciones están en curso sobre cuántos misiles de largo alcance, podría suministrar el Reino Unido para frustrar la amenaza. Según Foreign Policy, un funcionario de defensa ucraniano anónimo ha estimado que Rusia también tiene preparados 300 helicópteros y 2.700 sistemas de artillería. El funcionario declaró que Kiev espera que ocurra una nueva ofensiva a gran escala en los próximos días. Dijeron, esperamos en los próximos 10 días una nueva ofensiva enorme, mientras tanto Ucrania se ha estado preparando para una posible ofensiva rusa en el Donbass. El ejército ruso ha desplegado un número considerable de soldados en el este de Ucrania, con la intención de romper las defensas de la nación usando la fuerza del brazo y ataques de oleadas humanas. Los analistas militares predicen que a medida que se acerca el aniversario de la guerra, el 24 de febrero, la ofensiva rusa tomará impulso. El hecho de que cada vez más soldados rusos aparezcan en el frente, según Jonatam Sebiot, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia, es una prueba cada vez mayor de que es probable que ocurra algo importante en el este. Tras una campaña de movilización que comenzó en septiembre, las autoridades ucranianas creen que ahora hay más de 300.000 militares rusos dentro de Ucrania. Mientras Rusia prepara decenas de miles de tanques y vehículos blindados para una nueva ofensiva, Ucrania está lista para desplegar misiles británicos de largo alcance para atacar la península de Crimea. El presidente Zelensky ha estado suplicando a Occidente que proporcione aviones a reacción y misiles de mayor alcance, afirmando que la ausencia de estas armas podría hacer que la guerra se estanque. En respuesta a su llamamiento, Lisi Sunak reconoció que nada está descartado, en cuanto a la prestación de asistencia militar por parte del Reino Unido para ayudar en la guerra contra Rusia. Además, se cree que se han llevado a cabo negociaciones sobre el suministro potencial de misiles antibuque Harpoon, que tienen un alcance de 150 millas. El Times informa que también se rumorea que los misiles de crucero Tierra Airstorm Sadow, con un alcance de aproximadamente 250 millas, están sobre la mesa.